¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hacer un vídeo que es uno de mis favoritos que me encanta ver siempre en youtube y es el primero en mi canal así que espero que les guste, que se diviertan. Como ya vieron el título, el vídeo de hoy será un Sunday Reset que prácticamente es ordenar todo para comenzar una buena semana, relajarme un poco y ayer sábado salí con mis amigas. Ayer no tomé mucho porque hoy día tengo examen, tengo un examen inglés, no podía tomar y amanecerme tanto así que fue una salida un poco tranquila. Ayer llegué, me lavé la cara, felizmente me desmaquillé de verdad, pero igual siento que aún está como un poco sucia, no sé, la veo brillosa. Me he depilado también con cera, no sé si se ve un poco rojo o algo. No me puedo poner el exfoliante químico porque siento que mi piel está muy sensible ahorita. Ya tomé desayuno, tomé café con avocado toast, pan integral con palta y huevo frito. Me encanta esa combinación, si lo quieren hacer más saludable pueden hacerlo con huevo sancochado que yo lo hice así en Malta, tengo un vídeo. Yo soy de las personas que tienen sus vasos en el cuarto. Platos no tengo porque no almuerzo acá. Entonces el plan de ahorita es acomodar esto. Ahorita les voy a mostrar cómo está, que está un desastre. En verdad lo siento mucho por lo que van a ver. Ese es mi mueble que está, está más ordenado que antes, pero igual está desordenado. Digamos que esta parte ya la ordené, pero igual ahí están mis pesas, mi plancha. Digamos que no vieran eso. Ok, el piso está sucio también, tengo que barrer. Ahí he ordenado un poco. Esto es un desastre, obviamente. Con eso estoy limpiando mis muebles, mi espejo. Y bueno, acá está la ropa de ayer que la tiré toda al piso. Tengo este libro también en el piso. Acá también es una caja que ya luego les enseño. Y bueno, mi secadora de cabello está ahí. Así que voy a ordenar todo esto ahorita. Por ejemplo, mi melatonina. Ya no hay nada. Me la acabé. Es basura. Esto también es basura. Abrí esto. Me encanta de verdad. Hasta ahorita me gustó mucho. Yo tengo los dientes sensibles y hace tiempo no usaba Oral-B y estaban de oferta en Wong. Este es un cepillo que lo uso para limpiar mis cosas, así que por eso está ahí. También quiero lavar mi esponja y mis brochas. Acá tengo más brochas que también están llenas de polvo. Quiero lavarlas. Y también hoy día nos vamos a poner mascarillas. Quiero ponerme esta de los pies hace tiempo. Y bueno, vamos a empezar a ordenar un poco. Este es el antes de mi cuarto. Y bueno, espero que vean un después. Bueno chicos, acabo de salir de la ducha. Me siento muy bien. Me siento feliz de que esté más limpio. Estaba todo lleno de polvo. Siempre se llena de polvo. Cuando limpiaba en Waterville todos los días había polvo. Pero además de eso es que al frente de mi casa estaban haciendo una construcción. Entonces el polvo obviamente entraba más a mi casa. Como les dije ayer, salí con mis amigas y de verdad eso te desgasta completamente. Y cuando salgo a la calle siento que se ensucia mucho mi cara, mi cuerpo y todo. Entonces voy a usar este exfoliante que es de mis favoritos. Ahorita estoy con un poco de olor de garganta. Creo que es por todo el polvo. Y antes de todo esto les voy a mostrar lo de la cajita de Sison. Primero les voy a contar más o menos de por qué me llegó una caja de Sison. Estaba en Instagram hace unos días, bueno, hace un mes. Y me salió publicidad donde iban a hacer un programa de Sison con CreaMás, que es un programa como de voluntariados. Entonces me inscribí porque como que cumplía con todos los requisitos. O sea, no eran requisitos volver a ser mujer de 18 a 25 que vivía en Lima, creo. Estoy en ese programa y en verdad me gusta mucho. Hablan de muchas cosas muy lindas. Del empoderamiento de la mujer, de la autoestima, del autoconocimiento, de que tenemos que aprender a amarnos y todo eso. Sigan a CreaMás, sigan a estos programas. Por acá les voy a poner el Instagram. De verdad las profesoras son unas capas, son súper lindas. Acá viene una paleta que me encantó. De verdad los colores están muy lindos. Mi mamá cuando la abrió se enamoró de esta paleta. También viene este rimel que todavía no lo he probado. En verdad se ve que te va a dar mucho volumen, así que espero que sea buenísimo. Vienen estas cositas y esta cartita de felicidades por estar en el programa. En verdad, súper lindo todo. Viene este perfume de Sweet Black, de la nueva colección de Sison, creo. Huele súper, súper rico, de verdad. Aquí está el labialín. Pecan Nude o Pecan Nude. Es como un marroncito nude. Y también viene con este lápiz delineador de ojos. Esta es la paleta de ojos en el tono Summer Bronze. Está muy, muy linda, de verdad. O sea, los tonos son como mis favoritos y los favoritos de mi mamá. He estado usando bastante este para iluminarme en el arco de la ceja y en el grima del ojo. Solamente estos tres son mates y los demás son como shimmer. Entonces es todo lo que viene en esta cajita que me encantó de verdad de Sison. Muchas, muchas gracias por esto. Chicos, amo estas gotas demasiado, de verdad. Acabo de lavarme la cara con el exfoliante y me olvidé de decirles, pero voy a usar esto para la nariz, para los puntos negros o blancos. Y para esto solamente tengo que tener la nariz humedecida, así que me voy a sacar todo menos la nariz. Es de la marca Nivea y me gusta, así funciona. Ahí lo vamos a tener de 10 a 15 minutos. En este tiempo lo que voy a hacer es borrar fotos de mi celular, porque tengo demasiadas fotos de verdad. 17.846 fotos. Ok, pequeña pausa. El enamorado de una de mis amigas me pidió ayuda para regalarle algo por San Valentín y tengo demasiadas fotos de regalos. Así que borraré eso. Ya pasaron 15 minutos y he borrado varias fotos. Ahora me voy a quitar esto. ¡Para el cuchancho! Ay, lo asusté. Ok, no fue tan malo. Voy a poner también mi serum para labios. Acabé el olor. Chicos, ya pasó bastante tiempo. En verdad he estado borrando fotos. Ya la mascarilla siento que se ha secado. Y siento mi cara muy, muy, muy hidratada. Me encanta, de verdad. Esto yo no me lo retiro, lo dejo ahí porque eso dicen las indicaciones. Y ahorita me voy a poner la mascarilla de los pies, que estoy muy emocionada. Antes de eso me voy a remojar los pies y me los voy a exfoliar. Tengo bastante tiempo con esta mascarilla de pies, que lo compré en Sally, si es que no me equivoco. Creo que venden mascarilla de pies en Aruma. Ahora voy a eliminar las fotos. Tengo para eliminar 341 fotos. También ahora lo que voy a hacer es limpiar mi laptop. En verdad, mi escritorio está un asco. Está lleno, desordenado y con basura. Así que mientras mis pies están remojados voy a limpiarlo también para estar más organizada. Y de verdad, todo limpio en la computadora y en el cuarto o a tu alrededor ayuda mucho a tu paz mental. El exfoliante que voy a usar para mis pies es para el cuerpo, pero no tengo un exfoliante para los pies ahorita. También tengo otro de Victoria's Secret, pero me gusta más el otro. Siento que es un poco más fuerte y creo que para los pies necesitas algo más áspero. Pueden usar cualquier exfoliante, lo pueden hacer ustedes mismos con azúcar, miel. Así que no hay excusa para no exfoliarse los pies. No hay excusa para no exfoliarse los pies, no hay excusa para no exfoliarse los pies. La verdad, las gotitas. Y también les mostré que estaba como anotando esta hoja que tengo aquí. Acá tengo ideas de videos que encontré esta hoja limpiando. Lo tengo hace años. 15 ideas no anoté porque no me gustan ahora. Creo que eso sería todo por mi Sunday Reset, en verdad. Amo hacer esto, amo cuidarme a mí misma, de darme un tiempo para mí, para mis mascarillas. Es algo que deben aprovecharlo en sus días libres porque no es algo común de hacerlo todos los días. Si no, aunque sea una vez a la semana. Ordenar nuestro espacio, de verdad, tenerlo limpio y organizado hace que todo sea mejor para nosotros. Espero que les haya gustado mucho este video, los quiero mucho. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.